Ahí al parecer fue donde él se resbala y cae ahí. El hijo se tira de aquel lado donde está la manguera. Las labores diarias en un tanque piscícola terminaron en tragedia luego que un hombre de 51 años y su hijo de 25 murieran en un tanque piscícola que estaba energizado en el corregimiento de Medialuna jurisdicción de San Diego Cesar. Según informó Mildred Guerrero, inspectora de policía de la citada población del Cesar, el hecho sucedió promediando a las 7 de la mañana. Y Sor Antonio Barbosa Ascanio estaba laburando en el tanque piscícola cuando resbaló al agua. Al tratar de no caer tocó un cable energizado y falleció tras recibir una descarga eléctrica. Su hijo, Dayan Barbosa Sánchez, quien estaba en el otro extremo al ver a su progenitor en esta situación, decidió lanzarse para socorrerlo pero corrió con la misma suerte. Esta tragedia sucedió aquí en el corregimiento de Medialuna aproximadamente a las 7 de la mañana, donde fallecieron dos habitantes de mi comunidad. Les habla Mildred Guerrero, inspectora de policía del corregimiento de Medialuna, la zona alta del municipio de San Diego. Los trabajadores del lugar al percatarse del infortunio decidieron alertar a las autoridades competentes. Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la inspección técnica de los cadáveres y lo condujeron a la morgue de Bellupar donde efectuaron las labores forenses. Barbosa Ascanio era oriundo de San Diego, mientras que su hijo era de la capital del Cesar. Los habitantes del corregimiento en mención se encuentran compungidos por esta tragedia familiar. ¡Suscríbete al canal!